de los usuarios de los sistemas de transporte. En medio de los operativos que han realizado en los buses del SITP, en las últimas horas lograron frustrar un asalto. Para frenar la cantidad de robos a buses, la Administración Distrital organizó esta semana la presencia de hombres de la policía que están vestidos de civil en las rutas más críticas. La Fiscalía designó también a dos fiscales especializados para atender estos casos. Logramos frustrar un hurto a un bus del Sistema Integrado de Transporte este iba a ser cometido por dos menores de edad quienes gracias a la oportuna llamada de la comunidad logran ser aprendidos y ya fueron llevados a disposición de la autoridad competente. Los elementos que estos menores se han notado ya fueron devueltos a sus propietarios. Las troncales y las estaciones de Transmilenio también son objeto de operativos de las autoridades. Estos son los resultados más recientes que informa la policía del Sistema de Transporte Masivo. Estamos traiendo unos planes especiales en horas de la noche. Gracias a todo este trabajo, este compromiso también por parte de mi general con el apoyo de unidades de policía de civil dentro del sistema. Ayer tuvimos en total ocho capturas, ocho personas capturadas por diferentes delitos. Entre esas capturadas tenemos dos sujetos los cuales venían manoseando a unas jóvenes en diferentes rutas de Transmilenio. También se nos presentaron hay un sujeto capturado el cual se le piden antecedentes, figura por tráfico de estupefacientes. Este sujeto tenía una medida ya intramural pero en su casa. Casa por cárcel el tipo haciendo sus diligencias personales también es capturado pues ya le tipifica el delito de juzgar presos. Tenemos un caso de un sujeto un muchacho de 21 años le pega a un señor de 66 años por intolerancia también se capturó en ese momento y tenemos el caso también de cuatro personas capturadas robando en el sistema moderado costumbre.